Bien, entonces vamos a trabajar con formularios Pueden hacer una nueva carpeta o pueden trabajarlo en la misma carpeta que ya venían trabajando En este caso he creado una nueva carpeta de trabajo y dentro de ella un primer archivo llamado index.html Entonces vamos a colocar la estructura básica de una página Ya saben que en el caso de Visual Studio Code, pues con el signo de admiración es suficiente el emet Vamos a ponerle aquí Formularios HTML Me voy a poner un título Formularios en HTML Bien, en ocasiones nosotros ocupamos pues colocar algún formulario de por ejemplo el típico de contáctanos O el recabar cierta información de los usuarios finales como puede ser su nombre, su dirección Y aunque los controles o las etiquetas que estamos por ver pueden colocarse sin la necesidad de agregar la etiqueta de un formulario Pues lo normal, lo correcto pues es embeber estas etiquetas, estos controles que vamos a ver ahorita Embeberlos dentro de una etiqueta de formulario Entonces lo primero es agregar una etiqueta form, formules de formulario Le damos tabulador Y ya nos coloca ahí pues el inicio O la apertura y el cierre de un formulario Y ustedes van a ver Que dice Acción Acción se refiere Hay dos atributos importantes Que hay que Tener en cuenta cuando trabajamos con un formulario Uno de ellos es Acción Me indica hacia donde La información que se Que se Recopile Por medio del formulario Hacia donde se va a mandar Generalmente Tenemos un formulario en una página Y al darle enviar al formulario Generalmente Nos dirigimos a una segunda A otra página diferente Si es así Aquí se coloca Por lo pronto Le voy a poner un signo de numeral No me va a llevar a ningún lado O bueno mejor dicho Me llevaría a la misma página Sería la misma página Este La que me estaría A la que estaría enviando Esta información Y el otro método Perdón El otro atributo importante Que hay que Considerar o tener en cuenta Es el atributo Method O método Tenemos dos métodos principales Para lo que es el envío De la información De un formulario El método Get Y el método Post Ambos Nos sirven para lo mismo Tienen Ventajas Y sus Desventajas Que vamos A Ahorita en un momento A estar viendo Pero básicamente O Brevemente Les puedo comentar Que el método Get Hace visible Toda la información Que pongamos En los controles Del formulario El método Get Concatena La información Que nosotros ponemos La concatena En la url Es decir Cuando nosotros Al final Le decimos aquí En el action Oye Toda la información Que recabaste Por medio De los controles Del formulario Colócala O mándala A la página 2 O a la página x Entonces Lo que hace Es concatenar Toda la información Y Y Y Aparece En la url Mientras que El método Post No lo hace así Es privado Digamos que Manda la información Pero no es visible En la url Por ejemplo No sé si Alcance A apreciar La url Tomando como ejemplo Esta Esta página El sitio Ustedes podrán ver Que dice View.php Y luego Aparece un signo De admiración Y dice Id De admiración Perdón Un signo de interrogación Y dice Id Igual a 1086 Ampersone Action Igual a Grading Ampersone Group Igual a 86 Bueno Este efecto Es lo que hace El método Get Te pone De cuenta Si tu tuvieras Un formulario Si tuviéramos Un formulario Lo que hace Es colocar Aquí En la url Concatenar Toda la información Que fue recabada Por medio del formulario Ustedes pueden ver Que aparece Algo como una variable Como si fuera una variable Y luego Igual Y el valor Y luego Ampersone Y luego otra variable Igual Y un valor En este caso Puede ser que Esta información Venga Directamente Porque Se ha recopilado A través de un formulario No creo que sea el caso Aquí Sino que Al dirigir Al dirigirnos A otra página De una página 1 Por ejemplo A una página 2 Por el método Get También es posible Concatenar Información Es como Más adelante Aprenderemos Que es como Una forma De enviar Una variable O un valor De la página 1 A la página 2 No es la única forma Pero este Pero este Es una Es una Es una Forma De hacer este envío Y el método Get Más o menos Va a ser lo mismo Ustedes van a ver Que en la url Le va a concatenar Y el método Post No Entonces Cuando trabajamos Con contraseña Señas O cosas así Cosas Información Sensible Pues el método Get No es el más Adecuado Te recomiendo Utilizar el método Post Porque Este Pues es Digamos que Privado Sin embargo No significa Que sea mejor Que el Get El Get Te sirve Porque En algunos casos Como aquí Yo puedo Como lo que les mostraba Yo puedo Desde una página Al mandar Abrir otra Pero esto Lo vamos a hacer Más adelante Vía PHP Enviarle O concatenarle Ciertos valores Por lo pronto Vamos a utilizar El método Get Nada Es para que Entonces le vamos a poner Método Get Bueno Vamos a iniciar Con algunos elementos O algunos controles Básicos De lo que es Los elementos De un formulario Para esto Me voy a Permitir Utilizar Una Etiqueta Que no hemos hablado Que es Una etiqueta DIP Una etiqueta DIP Es una etiqueta Que visualmente No tiene Una representación Simple y sencillamente Es un contenedor Es como para Agrupar No sé Si alguna vez En Este En Word O en algo así Hicieron alguna imagen O Por ejemplo En En PowerPoint Agarraron Algunas Dos imágenes Las seleccionaron Y las agruparon Para que ya no se movieran Bueno Más o menos El DIP Es como un contenedor Entonces aquí Yo le voy a agregar Label Generalmente Tenemos una etiqueta Que es lo que quiero Que diga la etiqueta Le vamos a poner Este Que sea Por ejemplo Algo usual El nombre Y vamos a iniciar Con el primer El primer elemento La primera etiqueta Este Para formularios Que es la etiqueta Input Y hay distintos Tipos De Input La mayoría De los controles Principales De un formulario Son Controles De tipo Input Y ustedes Ven aquí En los Atajos Que dice Input 2.b Btn Button Cess Checkbox Pollardate Daytime Email Etcétera Etcétera Hay bastantes Ahorita El que Vamos a iniciar Es el input De tipo Text Es el control Podríamos decir El más Genérico Que hay Si tú quieres Que escriban Algo Que den una respuesta A algo Y la den Abiertamente Una respuesta Breve Que si Van a escribir Toda una serie De párrafos Pues el input De tipo Text No sería El más adecuado Porque esta es una caja Como que Para que escriban Una respuesta Corta Abierta Pero corta Y bueno Al decirle Input Dos puntos Text Inmediatamente Al menos En Sublime Pues ya les pone Este Toda esta Estos tres Atributos El type Ya lo viene Configurado En el En el tipo Text El nombre Que nombre Le vamos a dar Bueno Es bueno Que se acostumbre A darle un nombre Cuando nosotros No le damos un nombre Lo que va a suceder En el método Get Es de que Ese valor O ese control Al darle Enviar Al formulario Pues va a ser Como si no Como si no Estuviera No lo va A concatenar O no lo va a mandar Vaya Básicamente Es como aquí Si dijéramos Es el nombre Del elemento Como aquí Que dice Group O que dice Gradient O que dice Action O que dice ID Si no le pongo Un name Pues va a estar Este No me va a servir Entonces hay que darle Un nombre Y me aparece También un ID De momento Lo podríamos Dejar en blanco Cuando trabajamos Ya con la parte De Javascript Si es más Utilizado O si es más Necesario Lo que es La parte Del El atributo ID Ahorita Pues no A menos De que Vayamos A Trabajar Con la etiqueta For De la etiqueta Del label Vaya Si vamos a trabajar Con esta Para que me sirve Este Atributo For Del label Es una Funcionalidad Muy simple Muy básica Si tu quieres Que Lo que hace Es que si tu das Un click Sobre la etiqueta Va a aparecer Nos una etiqueta Y un cuadro A ver Déjenme abrirlo Para que lo vean Index.html Abrir con el servidor Mire Entonces La funcionalidad Es de que Si tu Empleas el for Y das un click Sobre la etiqueta Lo que va a hacer Es que te va a mandar El cursor A la caja Entonces Si quieres Esa funcionalidad Si es necesario Que le des Un ID Por ejemplo Le voy a poner Nombre Y aquí dice For Como quien Diciera Esta etiqueta Para quien Y le pongo Para el elemento Con el ID Nombre Si vas a Asignar IDs Es importante Que tengas En mente De que El ID No lo debes De repetir No lo debes De repetir Te permite Repetirlo Si HTML No te va a penalizar Si a dos elementos Le pusiste El mismo ID Pero pues No debería de ser Deberías De asignarle Un ID Más delante Vía Javascript A lo mejor Vamos a buscar Estos elementos Y Los vamos a querer Identificar Este control A lo mejor Dentro de una serie De 10 controles O 20 controles Si le pusiste El mismo ID Pues Este Ya no lo va a encontrar Es importante Que O al menos No va a localizar Uno va a localizar Varios Entonces vean Ahora le voy a dar Un clic Y en el momento En que le doy clic En la etiqueta Me pone el cursor En El recuadro Y ahí yo puedo dar Mi nombre O lo que yo quiera Algunos otros Atributos O propiedades Del input Al menos De tipo texto A considerar Podrían ser Por ejemplo Placeholder Placeholder Es un texto Que aparece Adentro de la caja Aparece Mientras La caja Este vacía O cuando La caja Este vacía Por ejemplo Le voy a decir Escribe Tu Nombre Entonces Placeholder Vayan que Aparece Un texto Una Una leyenda En un color Pues no negro Sino como grisecito Pero este No es una leyenda Que esté fija En el momento En que yo empiece A escribir algo Pues vean Que se borra Si yo borro Lo que yo escribí Otra vez Aparece El placeholder En ocasiones Se utiliza Como una opción Alterna Para no poner Etiquetas Para no poner Labels Entonces Todos los controles No sé si Probablemente Hayan visto Que Aparecen En algunos formularios Solamente aparecen Las cajas No hay etiquetas Pero adentro Viene la indicación De lo que debes De realizar O de hacer Si el atributo Va a ser obligatorio Entonces le ponemos Required Es una manera De Es una Ventaja O una Funcionalidad Que nos va A brindar El hecho De haber colocado Este input Adentro de un formulario Cuando le demos Enviar Va a revisar El formulario De que Todos los controles Que hayas marcado Requeridos Que tengan Algo Que no estén Vacíos Entonces Es una Validación Digamos que Añadida No es la gran Validación Simplemente va a revisar Que Pues que no se haya Quedado vacío Por ejemplo Otro atributo A considerar Podría ser La longitud máxima Yo quiero que Máximo Este Sea de De 10 Entonces Si yo escribo Una Este Palabra Más allá De 10 O por ejemplo De 5 Universidad Guardé Aperenme Vamos a agregar También Para que vean Las validaciones En un div Voy a colocar Otro div Y voy a poner El botón De envío El botón De envío Voy a agregar Un input De tipo Submit Y en el value El value Es otro Propiedad Otro atributo Que es usual En los En los Controles De un formulario Me indica El valor Que debe De tener Entonces yo quiero Que diga Enviar En el caso De los Controles Como este Como los Controles De tipo Texto Si yo quisiera Que de inicio Apareciera Que apareciera La caja Con un valor Pues yo tengo Que agregar El atributo Value Y asignarle Ese valor No significa Que no lo vaya A poder alterar El usuario Si lo va A poder alterar O modificar A menos De que lo pusiera Como de solo Lectura Pero en ocasiones Necesitamos Agregar Un valor Inicial Sobre todo Por ejemplo Si estás Leyendo O mostrando Un formulario Que vuelve A presentarte Información De por ejemplo Un contacto Que previamente Fue guardado Y lo quieres Volver a visualizar Para modificarlo En la misma Estructura Del formulario Pues entonces Habría que hacer Una lectura A la base De datos Traer la información Y los controles En lugar de venir Vacíos Ya deberían De venir Con un value En este caso Un input De tipo Submit No es una caja Es un botón Y aquí está Entonces si ahorita Yo le doy Enviar Vean que me dice Completa Este campo Si yo le doy Este Yo le doy Un nombre Ya funcionó A ver Entonces no me ha validado Pero aprovechando Que Que ha funcionado Les pediría Fíjense Como en la url Aparece Después Del nombre De mi archivo Aparece Un signo De interrogación El signo De interrogación Lo único que hace Es un separador Para decir Lo que viene Ya no es parte En sí En sí De la dirección Del archivo Que estás visualizando Si no ya son Pues podríamos verlo Como variables Lo dice Nombre Igual A Omar Que es Déjenme ver Entonces A ver Ah es que es más Es max length Perdón Max length 5 A ver Vamos a validarlo De nuevo Déjenle borro El lequito De la url Esto Ahí está Ahí está Es max length Yo le puse max Pues vean Si yo intento Escribir algo De más arriba De 5 caracteres Pues no me va A dejar Hasta ahí Se queda Entonces Estos son Algunos De los Atributos O algunos De los elementos Pues Que generalmente Se ocupan En un En un control De tipo Texto Ok Vamos a ver Otro elemento Voy a colocar Otro div Solamente Para Para organizarlos Por ejemplo El Vamos a decir Que queremos El correo Bueno Hay inputs Ya especializados Y para el Para el caso Del correo Ya tenemos Un Ya tenemos Un tipo De input Ustedes le dan Input Dos puntos Y le ponen E-mail De hecho Ahí está Entonces ya les va A aperturar O abrir Una Nuevo input Ya con La configuración Type Asignada En email Igual Le podemos Dar un Un Nombre Por ejemplo Con el Correo Igual Si tú Quisieras Este Forzarlo Tiene que ser Un correo Este Y a La longitud Mínima No sé Este Tiene que ser De 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 5 Vamos a suponer Es Obligatorio Requerido Required Guardamos Pues aquí está ya Mi Mi control De correo Si te fijan Aquí Doy click Sobre la etiqueta Que dice Correo Y no me pone El cursor Dentro de la caja Y eso fue Porque Porque aunque Puse aquí El for No le he dado Un id A este elemento Esta funcionalidad Trabaja Buscando El control Por medio De su De su Id Entonces aquí Yo tendría que haberle puesto Correo Aun cuando tiene Un nombre No tenía Un id Usualmente Yo le recomendaría Poner el mismo Nombre Tanto para El atributo Name Como para El atributo Id Pero No es necesario Podría ser que En un caso Ustedes decidan O prefieran Este Se decidieran Que Pueden colocar Solamente Este Un Un Nombre Específico Para el atributo Name Y otro Para el Para el Id Vamos a guardar Y ahora Al dar click Sobre la etiqueta Inmediatamente Me lleva Al Elemento De correo Que Particularidad Tiene Este Input De tipo Correo Que si yo Escribo Por ejemplo Un hola Bueno Primero Me faltó Ponerle algo Arriba Y le doy Un hola Me llame Incorpora Una especie De validación Es una validación Hasta cierto punto Básica O simple Que me dice Oye Mira Dices que tienes Un correo Pero No eso Lo que escribiste No parece Un correo Básicamente Aquí me está diciendo De que Pues no hay un arroba Entonces le voy a poner La arroba Y me dice Ingreso un texto Después del signo Arroba Entonces Ya si yo le pusiera Arroba Punto Este No sé Algo Ahora si Ya me lo toma Y pues esto No es No es un No es un correo Por eso les digo Es una validación Hasta cierto punto Básica Pero al menos Se asegura Bueno Si le pusiste Require Se asegura Que no esté vacío Y se asegura De que haya Una Que haya Un texto Que al menos Tiene un arroba Y que antes De la arroba Y después De la arroba Tiene Tiene algo Pues básicamente Eso es La La Lo que se refiere A la parte Del Correo Otro elemento Otro tipo De etiqueta Son las Etiquetas Perdón Los controles Para Contraseñas Label Contraseña Pero por favor Procúrenlo poner Añes Aunque a lo mejor Se les va a aceptar Pero Mejor No las pongan Obviamente En las leyendas En las etiquetas Pues si En el texto Que se visualiza Pues si se puede poner Pero en los nombres De elementos Pues no les Sugiero Entonces tenemos Un input De tipo Password Aquí está Hasta parece Que me leyó El pensamiento Aquí aparece Y que Particularidad Tiene Pues la única Diferencia Versus Un Un input De tipo Textual Es de que Te va a ocultar Los caracteres Entonces yo le puedo Poner aquí Nombre Contraseña Contraseña ID Contraseña Y si quiero Que sea Obligatoria Pues le pondría Require Ya no le voy a poner Require Porque si no Cada que lo pruebe Me va a estar diciendo Si ya Cuando ya haya agregado Más controles Después de esto Me va a estar diciendo No has puesto Una contraseña Pero la idea Es obviamente Que pues Una contraseña Pues daría Obligatoria Pues aquí ya Aparece Y vean Si yo le pongo Como contraseña Este 1, 2, 3, 4 Pues Lo oculta Los Oculta Los Los caracteres Si hay alguien Si hay alguna persona En este momento Viendo lo que escribo Pues no No ve No ve Los caracteres Pero Pero El método Get Cuando yo le de enviar Capaz Caray Aquí ya me mostró Ya me Como decía Ludovico Ya no sé Exhibiste Vivi Aquí ya me mostró En la url Que es lo que yo puse Como contraseña Entonces Recomendación Si estás trabajando Con contraseñas O con Información Sensible No uses El método Get Haciendo un paréntesis A esto Pues si yo le cambio Y le pongo El método Post Vamos a ver Cual es la diferencia Pongo Hola En la página Ah perdón Es que no Limpie Esto El elemento De post Se pone En el método Es el método De envío Ahí es donde deben De colocar Get O post Por qué método De envío Se va A trabajar Asegúrense De que La url Pues Solamente Este Hasta el nombre De su página Que no tenga El signo de interrogación Y lo demás Que Que ya Este Veníamos Poniendo Entonces vean Que Que ocurrió Aquí Bueno Como no Este Como Le he dicho Que se dirija Pero no le he dicho A dónde Pues a lo mejor Es parte De De por qué Me aparece Este Este error Pero ya no me Concatena En la url Todos los elementos Cosa que Get Si lo hace Si yo le digo Get Para que yo no falle Miren Le vamos a Le vamos a Cambiar Aquí Lo pueden dejar Vacío O por lo pronto Vamos a ponerle Es lo mismo Si lo dejan vacío Le ponen Index HTML Va En el Action Para que no Desmarque Este error Le estamos Le estamos Indicando Que lo que Aquí Reciba O lo que Aquí Recopile Lo envíe A la misma Página A ella misma Que usualmente Lo habitual Sería que lo mandara A una A una segunda Página Este Y Le volví a poner El método Déjenme Regresarle Al método Post Método Post Guardamos Quito El signo De numeral De la URL Vamos a probarlo De nuevo Bueno Creo que Como no No estoy Recibiendo Lo que Son los valores Por eso Está Marcando Ese Problema Lo habitual Sería Que tuviese Una Mecanismo De que Oye Lo que Estoy Recibiendo Lo que Te estoy Mandando Lo recibas Con el método Post Y pues Aquí no estoy Colocando Nada más Pero En sí La diferencia Principal Que quiero Que vean Pues es Eso Que no Este No estamos No se ve Pública Todo lo que Todo lo que Estamos Obteniendo Mediante El método Get Con el método Get Pues sí Sí se Sí se Ve público Ahí está Entonces el método Get Ahora sí Que me pone Todo lo que Lo que yo Haya colocado En Mis Formularios Vamos a avanzar Y vamos a ver Otro tipo Tenemos también Por ejemplo Para los Teléfonos Voy a colocar Div Label Este Teléfono Y aquí Teléfono Que realmente Pues aquí no le veo Mucha ventaja Porque no hace Ningún tipo De validación Especial Tel Póngale Tel Este Name Igual a Teléfono Este Y el ID Igual A Teléfono Este Este tipo De control Pues no es Que haga Una validación Particular O algo Distinto Lo único Es que si se fijan Cuando yo le Acá en el nombre Este Me ayuda O ayuda Al navegador A identificar Qué tipo De datos Está recabando Si yo Podría poner Puros inputs De tipo Texto Para el correo Para la contraseña Para el teléfono Pero No sé si han notado De que de repente Este En algunos sitios Entras al sitio Y ya el navegador Te coloca En automático La contraseña Porque la guardó O te coloca A veces Algunos casos Como es Ahorita lo voy a hacer El teléfono Si yo le doy Un teléfono Por ejemplo Vamos a poner No sé Es que ese es el teléfono Cada que yo Vuelva a entrar Me va a A Representar O me va a poner Lo que es Este Ese Ese valor Le pueden poner Telefón completo En el tipo Pero no es que Haga una validación Especial O sea No te va a decir Oye Este Eso no es un teléfono ¿Por qué? Porque Pues Un teléfono Puede llevar Guión Puede llevar Paréntesis Entonces Pues No es que Que podamos Validar ¿Qué puedo validar? Pues a lo mejor Una longitud Le puedo decir Mínimo Pues debería tener Tantos caracteres O es requerido Es obligatorio Entonces le pondría Require Entonces Pues realmente No es que Haga así Una mega Super validación Sino que Es una validación Pues un tanto más Para que Recordar O para Para que Los navegadores Puedan identificar Que ese Es un campo especial Más adelante Vamos a trabajar Con Que se llaman Etiquetas Elementos semánticos Y podríamos decir El hecho De tener Un input Y darle Un tipo Es un Una Le agrega Valor semántico En el sentido De que El navegador Identifica Ah mira Este es un campo De correo O este es un campo De contraseña O este es un campo De teléfono En cambio Cuando utilizas Un input text Pues no sabe No sabe Que tipo de campo Es porque puede ser Un nombre Podría ser Un teléfono Podría ser Un correo Podría ser Una dirección Entonces no No tiene manera De identificar Que tipo De campo O de elementos Se está Se está colocando Ahí Entonces En la medida En la medida Que puedan Siempre prefieran Eh Pues utilizar Un El El input Más especializado Si no No se agarren Poniendo puros Inputs De tipo text Si no Pueden Pueden Utilicen El más Adecuado Bueno Vamos a El siguiente Ejemplo Entonces ya vimos Este Nombre Correo Contraseña Teléfono Aunque Aunque Este No es Tan Avistual Input Dos Puntos Por ejemplo Tenemos Hay una gran variedad Por ejemplo Fechas Pero no No puse No puse Un D Déjenme Moverlo Para acá Este Y ponerle Un label Este Fecha Ahora voy a poner Fecha Fecha De Nacimiento Name Fecha Y ID Fecha Este Tipo De Controles Especial Nos va A abrir Este Si Miren Nos muestra Aquí Puedo yo Escribir Una fecha O Darle Click Y me Va a abrir Un calendario Pues este Digamos Es un Input Especializado Ya Me coloca Para lo que son Las fechas Lo mismo ocurre Para el caso De los De los colores Voy a Voy a copiar Todo esto Voy a copiar Deep Y vamos a Ponerlo Acá Abajito Y Si yo quiero Por alguna Razón Una Un Seleccionar Que el usuario Seleccione Un color Imagínate Que estabas Creando Un sitio Que vende Algo Un artículo Y este O No se Que vende Pintura Que se yo Y el El usuario Puede Seleccionar Puntualmente Que tipo De Que color De pintura Quiere Pues Podría ser Lo más Adecuado Vamos a Decir Color Y en lugar Del tipo Date Le vamos a Poner Tipo Color Color Y Color Y Guardamos Ahí está Entonces Por defecto O por default Me pone Color Y ya viene Ahí un color El negro Seleccionado Pero si yo Clico ahí Me abre Esta Ventanita Emergente En la cual Si se fijan Me pide Básicamente Por defecto Me pide Un RGB En Muchos Trabajos Cuando trabajamos Con Con lo que es Imagen O lo que es Diseño Los colores Se pueden representar De varias formas Y una de esas Formas básicas Es RGB Que significa Rojo Verde Y azul Recuerden Que son los colores Primarios Y esta es la forma Tal vez más básica De indicar un color Si ustedes dan Un valor Entre 0 A 255 Por ejemplo Si yo dijera 190 No sé 100 Este 80 Entonces Tendría yo Aquí Una Una Este Una configuración De un color Así como tipo Cafecito O Color Color Es una manera Otra Aquí tenemos Una Como un goterito Este gotero Generalmente Nosotros Lo podemos Utilizar Para Como que Hacer ahí Un Una Seleccionar Algún Algún color A ver Por ejemplo Imagínate Que yo quiero Ahí Ahí está Entonces Ese goterito Te sirve para Si tienes aquí Un color Que te agrada Pues Lo puedes homologar Y te da Inmediatamente Te da El RGB Puedes Cambiarlo Por ejemplo Otra Formato Para el color Son Lo que es El HCL Que significa Iluminación Saturación Este Es otra configuración También de Tres valores No son las únicas Tenemos El código Hexadecimal Que Generalmente A veces Cuando es el desarrollo Es más habitual Que dar un color Por su código Hexadecimal Digamos que Esos tres números Que ahorita puse En el RGB Pues esos tres números Son Corresponden A los El primer número A la primer pareja Del código Hexadecimal El segundo A la Segunda pareja Que es 82 Y el tercer número A C6 Entonces Ahí están Generalmente Son los más habituales Lo que son RGB Lo que es HCL O lo que es Hexadecimal Pero es el mismo color Entonces aquí Te lo está indicando Sus valores En los diferentes Formatos Que bueno Más adelante Vamos a estar hablando De lo que son Colores Ok Entonces aquí Pues son algunos De los inputs Más habituales Cajas De De Pues de texto Podríamos decir No son los únicos Por ejemplo Cuando quieres O te estás haciendo Una encuesta Y quieres una 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 respuesta Un tanto más cerrada Por ejemplo Puedes poner Una Radio Button Se les llama Radio Button ¿Qué es esto? Cuando puedes seleccionar De una serie de opciones Puedes seleccionar Solamente una Entonces vamos a Suponer que No sé Que Género Habitualmente Creo que es Lo más Género Este Input Y le vamos a decir Input De tipo Radio Y aquí Va a suceder Lo siguiente Necesitamos Que por cada Opción Que vamos a Colocar Poner Un Input De tipo Radio Pero Debe De tener El Deben de tener El mismo Nombre Porque si no Lo va a considerar Dos Conjuntos O dos Controles Diferentes Por ejemplo Aquí le voy a poner Name Género Y el ID Bueno Género Y ¿Qué valor Quiero que tenga? Ah Ok Como este No va a ser Una caja de texto Va a ser Una opción Entonces yo le voy a poner Aquí Masculino Y Si quiero el otro Y espero no Meterme en camisas De once varas Y me salgan Con que Compañere Vamos a poner Femenino Entonces tengo aquí Mis opciones Si quieren ser Subirse a la ola Inclusive Pues ahí pueden poner No sé Si hay otro Pues ahí lo pone Eh Y aquí está Ah Perdón Me equivoqué El value Si es necesario Pero No me muestra O no me coloca Una etiqueta Una leyenda Si quieres que aparezca algo Pues podrías ponerlo aquí En una etiqueta Enseguida Le pones Masculino Y Femenino Entonces Al amor se pregunta Entonces Para qué es el El value El value Es porque Necesita Identificar Esta Texto Qué valor Representa Usualmente Si esto lo estuvieras Leyendo una base De datos A la mejor No iría A la par Lo que es el texto Con el valor A qué voy Imagínate que Estás leyendo un catálogo Tienes una base De datos Que dijeras Carreras Entonces De la base De datos Lees todas las carreras Y aquí vas a poner El texto De la carrera Y en el value Pondrías Habitualmente Podría ser El ID O el El identificador De la carrera Entonces aquí Pues como no Estoy leyendo Una base de datos Pues estoy colocando El mismo texto Pero podría suceder Que una cosa Es el texto Que se muestra Y otra El valor Que representa Ese texto Ahora sí Y como le di El mismo nombre A ambas opciones A ambos radios Vean que Solo me permite Seleccionar uno Que es el comportamiento Normal En un radio En un radio Button Este Pero si yo me equivoco Y le pusiera Otro nombre Por ejemplo Que me equivoqué Y me faltó Una O En la segunda opción Y le dejé Nada más En género Entonces lo que va a pasar Dice que me permite Seleccionar los dos ¿Por qué? Porque consideraría Que esta es una opción De otro control Diferente Entonces si tú quieres Agrupar Las opciones Del radio Button Deben de tener El mismo nombre Asegurarte De que tengan El mismo nombre Si no Te va a pasar Eso Aquí está Entonces Y aquí Nuestro formulario Empieza A tener más Este Más datos Una fecha Vamos a poner La fecha de hoy Vamos a seleccionar No sé El color Tú puedes seleccionarlo Así O puedes decirte No sé Quiero este verde Ahí está Masculino Y enviar Y listo Como estamos todavía Con el método Get Podrán ver que En la url Aparece Todo lo que Escribiste Cada control Digamos que Se interpreta Como si fuera una variable Y el valor Del control Pues es el valor De esa variable Por eso ven que dice Nombre Igual a mar Y correo Igual a hola S por 140 Es la Arroba Y luego Y contraseña 12345 Y teléfono Bla 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 Y fecha Tal fecha Y color Y aquí nos da el color Esto es en hexadecimal Género Masculino Pero en ocasiones Este Queremos también Agregando otro control Queremos que el usuario Pueda seleccionar Varios Varias Varias opciones No solamente una Y eso Se coloca Con un tipo Con un input De otro tipo Es decir Vamos a colocar Otro div Vamos a decir Imagínate que fuera No sé Pasatiempos Pasatiempos Input Le vamos a decir Input Pero ya no de Tipo de radio Tipo de radio Si no le vamos a decir Input de tipo Checkbox Checkbox Es una Es una cajita Para que el usuario Pueda marcar O desmarcar Esa opción A diferencia Del radio Button Aquí vamos a utilizar El mismo nombre Pasatiempo Y el ID El mismo ID Pero a diferencia De un radio Este si nos va a permitir Seleccionar Más De una Opción Este Le vamos a poner Label Este Por ejemplo Este Ver películas Este Otra opción Input Input Dos puntos Checkbox Pasatiempo Este Y Ah perdón No le estoy poniendo Un value Value Igual Aquí voy a Hacer lo que yo Les comentaba Supongamos que Esto de ver pelis Lo estoy leyendo De una base de datos De un catálogo Y En la base de datos Ver pelis Tiene el identificador Uno Bueno vamos a suponer Entonces Aquí Generalmente Aparecería Así Dos Label Este No se Bailar Tres Correr Y bueno Los que ustedes Quieran poner Guardamos Y aquí está Y a diferencia Del radio Yo puedo marcar Todos O marcar Solamente Uno O marcar Este Dos O tres O lo que ustedes Quieran Entonces De esa manera El formulario Este Pues ya Ya pueden Seleccionar Varias O múltiples Opciones Vamos a Expandar Y ahí está Y bueno Hay un Los siguientes Son Las listas Desplegables Otro Otro De los elementos Habituales Son las listas Desplegables Las listas Desplegables O también Conocidas Como Dropdown list O lista En cascada No se Manejan De esta forma Son Un control Diferente No son Inputs Si no Se llama Select Entonces déjenme Colocar aquí Un div Imagínate Que dijéramos Label Este Estado Estado En lugar En lugar De un Input Vamos a Poner Un Elemento Select Vamos a Poner Estado Y Estado Y Para poner Las opciones Así como En las listas Desplegables Que poníamos L Perdón En las listas Ordenadas Y las listas Sin orden Que poníamos L I O L Pues aquí También Tenemos que Agregar Los elementos Que van A Pertenecer A esta Lista Desplegable Y los Elementos Se colocan Con la Etiqueta Option Entonces por Ejemplo Yo quiero Imaginen Lo mismo Que estamos Leyendo Estados De una Base De datos Los Estados En las Entidades Federativas Generalmente Lo que es La leyenda Lo que es La etiqueta Es una Cosa Y el Value Es otra Cosa Si lo estoy Leyendo De la Base De datos Es probable Yo podría Decir Tamavlipas Y es El 1 Pongamos Aquí Yo no necesito Agregar un Label Como Como acá Como en el Caso De los Radio Buttons O de los Checkbox Porque aquí Lo que yo Ponga Entre la Etiqueta De apertura Opción Y la Que termina Pues En medio Iría El texto Que yo Quiero Que aparezca En el Control Tengo Más Opciones Le puedo Decir 2 Nuevo León O el Estado Que ustedes Quieran Opción 3 Coahuila Y ahí Se la Llevan 4 Chego Guagua Puro Del Norte Y guardamos Más o Menos Más o Menos Más o Menos Usualmente O A veces Se Recomienda O Se Usa Agregar Una Opción Pues Digamos Que Sin Sin Uso Podría Ser Una Opción Vacía O Una Opción Sin Uso Este Por Por Ejemplo Si 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 yo Si yo No quiero Que venga Tamaulipas Por defecto Podría Ponerle Aquí No sé Un Value Cero Que ese Tal vez No va a Estar En la Base De datos Y no Lo voy A agregar Y le Pongo El texto Selección Guardamos Y ahí Está Más Delante Vía Javascript Vamos a Poder Programar Y Validar Y decir Si el Índice Si el Valor Que se Queda Marcado Es El Cero Significa Que no Ha Seleccionado Nada Entonces Le vamos A decir ¿Sabes Que? Pues Esto Es Requerido Pero De esta Manera Ya Podemos Hacer Que Tener Una Lista Desplegada Cuando Recomiendo Una Lista Desplegable Cuando Por ejemplo Radios Pues Depende Si tu Control Tiene Poquitas Opciones Como es El Caso El Género En mi Caso Para Mi Punto De Vista Particular Solamente Dos Géneros Si alguien Dice No Hay Un Ben Si Alguien Piensa Que Hay Muchos Géneros Entonces Les Recomendaría En Lugar De Un Radio Botón Colocar Un Drop Down List O Una Lista Desplegable En Voy a Colocarlos Todos Son 32 Estados En México Pues Imagínate Tendría Aquí 32 Opciones Y Se Vería Muy Abarrotada Muy Llena Mi Interfaz Lo Ideal Aquí Si Son Poquitas Opciones Pues Usa Radio Buttons Si Son Un Número Considerable Podría Ser Más De Cinco Opciones Pues Mejor Opta Por Una Lista Desplegable Para Que No Se Sature Esa Opción Que Más Decirles Que Más Comentarles Pues No Creo Que Este Lo Son Tal Vez No Son Los Únicos Porque Hay Muchos Controles Este Para Un Formulario Pero Tal Vez Son Los Más Comunes O Los Más Usuales Solamente Me Falta En El Caso De Que Quieras Escribir O Quieras Un Control Por Ejemplo Cuando Te Aparece En Un Formulario Observaciones O Comentarios Cuando Ya Se Espera Que El Usuario Pueda Escribir Un Texto Ya Más Grande Pues Usualmente Con Comentarios No Se Usa Un Input De Tipo Text Texto La Idea Aquí De Los Impuls De Tipo Texto Es Para Respuestas Textuales Pero Cortas Pero Si Ya Lo Que Si Ya Lo Que Que Quieres Es Una Respuesta Larga Pues No Es Lo Más Adecuado En Este Caso Tu Debes De Colocar Hay Otro Control Que Se Llama Este Text Area Aquí Esta Text Area Igual Aquí Viene Un Nombre Tú Le Puedes Poner Comentarios ID Y Vean Que Por Defecto Me Dice Columnas Y Filas Esto Significa De Que Tamaño Se Va A Visualizar Originalmente Ese Control Pero Ese Control A Menos De Que Lo Marcara Fijo Este El Usuario Lo Va A Poder Hacer Más Grande Más Ancho Este Si El Así Lo Desea Vamos Ponerle Aquí Un Label Este Comentarios Label For Comentarios Comentarios Y Pues Aquí En Medio Podríamos Nosotros Decirle No Se Déjanos Tu Opinión Obviamente Aquí Si El Usuario Esto No Es Un Place Holder Aquí El Usuario Si Tendría Que Eliminar Esto Y Ahí Está Entonces Vean Que Aunque Originalmente Este Control Se Abre De De Treinta Columnas Y Diez Filas Pues El Usuario Puede Sin Ningún Problema Hacerlo Más Grande Más Largo Estos Son Solamente Algunos Ejemplos De Controles Que Podríamos Agregar En Un Formulario En Un Formulario Web Estos Son Am Autope Am Ap Am 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 Gracias por ver el video.